Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ark Survival Evolved. Y acá estamos, gente, donde les hemos dejado nuestro capítulo anterior, luego de haber domado nuestros dientes de sable. Pero tengo una sorpresa. Mírenlo ahí, ya se pueden haber dado cuenta. Es que tenemos dos dientes de sable ahora, sí. Porque en el último capítulo, ¿se acuerdan que estaba buscando un diente de sable nivel 100 o algo así? Encontramos a Simba, que era nivel 35, 45. Ahora ya está en 65. Y bueno, no me quedé conforme, porque yo quería un nivel mucho más alto. Así que salí a buscar otro después offline y encontré unos 135. Le pusimos Pantro, es un macho 135, color negro, como pueden ver ahí. Tardé un montón en tamearlo, porque aparte el servidor estaba lagueado. Tardé como 4 horas con carne común, algo por el estilo. Pero lo importante para contarles es que la estrategia que usé para tamearlo es la misma que usamos con Simba. O sea, usé los pinchos de staca de madera, el argentavis para atarlo a la base, ese tipo de cosas. Así que a quien se haya perdido ese video, les voy a dejar el link acá arriba para que puedan verlo también. Pero la estrategia de tameo sirvió también para el nivel 135, lo cual es muy importante. Eso es una de las cosas. Y otra cosa que le quiero contar respecto al capítulo anterior, que es otro cambio que tuvimos, es que cambié la puerta del corral de dinos del lugar. Como pueden ver, estaba acá antes. Y ahora la pasea, ahora la tenemos de este lado. ¿Por qué hice eso? Eso está relacionado con nuestro capítulo del día. Hoy vamos a intentar hacer un huerto, junto con su sistema de regado y fertilización. Obviamente para poder tener los vegetales necesarios para hacer los kibble, que es lo que estamos buscando nosotros para tamear dinosaurios más fácilmente. Entonces estoy pensando en hacer el huerto de este lado, de acá. Y por eso me iba a molestar después para sacar los dinos. Así que básicamente por eso cambié la puerta del lugar. Gente, ese es el único motivo. Les voy a dejar en pantalla como siempre todos los materiales que vamos a utilizar en este video. Hay algunos materiales que no conozco yo ahora todavía, como por ejemplo las cañerías y demás. Porque hasta no tenerlos listos, no voy a saber exactamente cuánto necesitamos. Pero como ustedes van a ver ahora el capítulo que yo mañana voy a subir, o sea, si es una paradoja temporal media loca, yo ya para ese momento voy a conocer qué es lo que usé. Entonces en la tabla les voy a dejar completo exactamente qué es lo que vamos a utilizar. Así que bueno gente, sin dar muchas vueltas, vamos a intentar empezar ya a construir nuestro huerto. Yo algunas cosas farmeé ya obviamente offline, para que no me estén viendo farmeando. Y todo ese tipo de cosas. Siempre que haya algún ítem o elemento a usar que no haya mostrado en la serie, voy a subir un video de cómo farmearlo obviamente y después sí, o dónde conseguirlo y después sí haremos las cosas que se construyan con eso. Pero como para esto no necesitamos nada nuevo básicamente. Construí muchas cosas offline, les voy a mostrar acá, tengo todo preparado. Construí los huertos primero. Construí seis huertos grandes, que es lo que vamos a usar nosotros. Vale la pena decirles que en realidad los huertos ustedes van aprendiendo del más chico al más grande. O sea, aprenden el pequeño, eso les habilita el mediano, y el mediano les habilita el grande. ¿Por qué construí huertos grandes? Porque dependiendo de las semillas es qué tipo de huerto van a necesitar. Por ejemplo, esta semilla que está acá, de Narcoberry, se puede utilizar en huertos pequeños, como dice en la descripción. Pero esta acá que es de limón ya no, ya necesita sí o sí huertos grandes o medianos. Entonces, simplemente para asegurarnos de que cualquier tipo de planta pueda ser cultivada, cree todos huertos grandes. Solamente por eso fue. Las semillas las farmean, yo las farmeé con el trike. El mismo lugar donde consiguen berry, Narcoberry y todo eso, también consiguen semillas. Cualquiera que haya estado farmeando Narcoberry, Steamberry, ese tipo de cosas, seguramente ya tiene semillas en su inventario. Yo conseguí solo cuatro tipos, además de las de Narcoberry y todo eso, que son la de maíz, la de zanahoria, la de patata y la de limón. Son las que me interesan, la verdad, hacer, porque son distintos kibble, o los ingredientes que necesitan los distintos kibble de dinosaurios. Y también las de Narcoberry para poder hacer narcóticos. Así no tenemos que estar farmeándolas, simplemente por eso. Así que eso es por un lado lo que creé, lo que estuve farmeando. Y otra cosa que tengo acá, que ya me lo voy a pasar, vamos a aprovechar a transferir todo. Son nueve cimientos de piedra. Esto es opcional, gente. Les voy a dejar igual la aclaración en la lista que les manda los materiales. Ya la vieron, seguramente antes. ¿Por qué es opcional? Porque nosotros, en otro video separado, porque nos falta farmear cristal, vamos a hacer el invernadero, que es algo que ayuda muchísimo a los huertos. Para colocar los huertos no necesitan tener cimientos. Lo pueden colocar directamente en el piso. Pero para hacer el invernadero sí necesitan tener los cimientos. Así que ese es el único motivo por el cual yo voy a hacer unos cimientos y arriba del cimiento voy a colocar los huertos. Ustedes podrían colocarlo directamente en el piso. Déjenme incluso mostrarle. Vamos a colocarlo acá en el acceso directo rápidamente, en cualquiera. Miren, hay neblina lamentablemente en el server, pero bueno. No vamos a mudarnos de acá, así que mucho no nos importa. Ven, yo puedo colocarlo acá y me deja, no hay ningún problema. Pero, como les vuelvo a decir, vamos a usar cimientos. Voy a hacer una región de 3x3. Ustedes se preguntan por qué de 3x3 y si es importante. La verdad que sí, si van a seguir esta guía, sí es importante porque... Vamos a ponerlo acá, un poco alejado de las puertas. Acá. ¿Por qué es importante? Porque para que el invernadero tenga una efectividad del 300%, que es lo máximo que pueda dar de efectividad, tiene que ser de cierto tamaño, digamos, por así decirlo, el invernadero. Que lo vamos a hacer más adelante. Y ese tamaño es de 3x3, se los adelanto. O sea, que la base tiene que ser de 3x3 como para que el cimiento de ustedes o el invernadero les dé la mayor efectividad posible. Esperemos que esto entre acá, que no me diga que no se puede colocar. Vamos a hacerlo de 3x3 de piedra. Como están viendo, simplemente para que haga juego en la base se podría hacer de otro material. Ahí está. 3x3. Acá vamos a hacer lo que son nuestros huertos por ahora y más adelante tenemos el invernadero. En este capítulo vamos a hacer huertos, sistema de regado y fertilización también, que es importante. Entonces ahí tenemos el 3x3. Mi idea va a ser que la entrada sea esta, o sea, entrar por el frente. Igual que entramos a la casa, a la granja y a todo. Lo puse un poco lejos de las puertas, simplemente para que ningún dino me lo rompa o me lo dañe desde afuera. Porque eso es muy frágil el invernadero, pero eso es para otro capítulo. Por ahora tenemos los 3x3, los cimientos de piedra. Nosotros vamos a entrar por acá. Y voy a colocar acá tipo alrededor, o sea, los huertos. Acá lo que quiero colocar, que lo voy a hacer ahora, que es también opcional, totalmente opcional gente, es un armario. ¿Para qué? Para en este armario poner todo lo que sea referido al huerto. O sea, fertilizante, las semillas, lo que fuere, colocarlo acá y tenerlo más a mano, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ponerlo más o menos... A ver ahí. Esperen, esperen, esperen que se caga la gente. Lo quiero poner más o menos derecho. Déjenme ver que esto esté... Ustedes saben cómo soy con esto, ¿eh? Ya me vieron construyendo... Es la muralla o murallón de puertas colosales. Creo que ahí está bastante bien. Miren, perfecto. Un poquito adelante para que después no joda con la pared. Y ahí está. Y ahora vamos a colocar los huertos. Es lo primero que tenemos que hacer. Colocar los huertos. Vamos entonces. Ve que son bastante grandes estos huertos que están acá. Vamos a empezar desde acá. Déjenme colocar uno acá. Ahí tenemos un huerto. Vamos a poner tres y tres. Espero que me alcance. Me parece que me separé demasiado. Vamos a asegurarnos igual. Esto me hizo obstruido. ¿Por qué está obstruido? Ah, ahí me deja. Estaba yo arriba. Qué boludo. Vamos a ponerlo bien junto a este. Yo creo que ahí ya no nos va a entrar el otro. Creo que hicimos cagada. Si no haremos dos y dos. Creo que este... Esperen, gente. Vamos a tener que ponerlo bien, bien contra... Demoler. Vamos a tener que crear otro monito. Tenemos que ponerlo bien contra la pared. Porque si no, no alcanza. Creo que 3x3 da justo la medida. Así que lamentablemente esto tiene que ir bien contra... Bien contra el borde. Algo así sería. Déjenme ver. Orbit camera. Saben que subaste dicha pelota con esto yo. Vamos, gente. Tan difícil no puede ser esto, eh. Que no sobresalga porque si no no voy a poder poner la pared. Vamos a dejarlo ahí. Y ahí ponemos orbit camera. Una vez que tenemos uno ya después nos guiamos con los otros. Creo que ahí está bien, eh. O sea, fíjese que entra uno por cimiento casi. Ahí está. Ahí tenemos uno. Sobresale casi nada. Espero que no joda con la pared. Quedó perfecto. Obviamente les repito, gente. La pared no la vamos a colocar en este capítulo. Vamos a hacer otro porque nos falta farmear mucho cristal. Que eso tengo que ver dónde conseguirlo y contarles a ustedes cómo conseguirlo y demás. Vamos a colocar el otro cimiento. El otro, perdón. El otro huerto. Déjenme ver. Más o menos ahí madera con madera tendría que ir. Ahí está. Y el último. Y después lo vamos a hacer del otro lado, obviamente, ¿no? Como artemanía. Haz lo mismo del otro lado. Ahí estamos. Tres. Vamos tres del otro lado. De nuevo ahora volvernos locos con esto. Con ponerlo bien. Que le quede más o menos. Ah, yo creo que ahí. Miren, ahí está, eh. Acá no va a ser mucha historia. A ver. Perfecto, gente. Miren. Ya nos acostumbramos con el anterior. Otro más acá. Y nos va a tocar construir uno. Que es el que hicimos cagada. Vamos a ponerlo un poquito acá al lado. Algo así. No, estoy haciendo cagada. Ahí. Ahí estamos. Espero que entre el próximo. Nos falta, sí. Nos falta construir uno. A ver si tengo para construir uno. Si no, vamos a ir a buscar los materiales. Estructuras. Recolección. Huerto grande. ¿Qué me falta? Piedra. Cien de piedra. Necesita mierda que lleva piedra, gente. Esperen que vamos a la base. Vamos a comer y a tomar agua. Que estamos con sed, con hambre, con todo. Vamos entonces acá rápidamente a buscar piedra. Y ya nos pasamos cien de piedra. Y construimos otro huerto grande más. Ahí está. Voy a aprovechar que construyo huerto grande, gente. Y voy a construir también este compost. Que lo vamos a necesitar ahora para la fertilización. Ahora les voy a contar de qué se trata eso también. Entonces ya tenemos el compost. Y ese último huerto. Vamos a cerrar la puerta acá. Todo en orden. Que nadie se meta. Dios, cerrate puerta. Está. Perfecto. Gente, vieron también que dejamos a los carnos acá, ¿verdad? Tanto los carnos como los dientes de sable están en neutral para que defiendan la zona. Hasta ahora no los mataron. Y ellos mataron a varios argentavis y demás. Así que está dando resultado. Nos falta traernos nuestro carno. Nuestros dos raptor y nuestro trike. De la base de Rafa. Aprovecho, Rafa Schultz. Otra gracias de nuevo. Prometo que esta semana saco a mis dinosaurios de ahí. Si todo va bien. Los tengo ahí tipo alquilando la base de Rafa Schultz hace bastante tiempo. Ya los tendría que haber sacado. Pero bueno. Es lo que pasa, ¿no? Me colgué con otras cosas haciendo el video y demás. Y acá estamos. Este es lo más... A ver. Lo más cerca posible. ¿Por qué dirán? Porque después no quiero que no me deje poner la pared. Algo así sería. Algo... Está difícil, gente. Si no, después nos va a joder esto para poner... Pero la puta. Yo creo que ahí estaba bien, ¿eh? Ya fue de hincha pelota ese último movimiento. Ahí está. Bien, perfecto, gente. ¿Ven? Así nos queda lugar después para poner... Cuando hagamos el invernadero a futuro. Después de conseguir el cristal. Bueno, ahí tenemos los huertos puestos. Ahora lo que vamos a hacer es poner un tipo de semilla en cada puerto. Es importante... Cada huerto, perdón. Es importante contarles eso. Que en cada huerto va solamente un tipo de semilla. No pueden mezclarlos. Y va una sola semilla. Yo tengo un montón acá. Pero por ejemplo. En esta vamos a ponerme ahí limón. Si tienen X apretado. Pasa solamente una. No pueden pasar más. Y fíjense los indicadores. Dice agua 9. ¿Por qué tiene agua y va subiendo? Porque está lloviendo en este momento, gente. Ven en el server. Si no estuviese lloviendo diría agua 0. Y no irrigado. Quiere decir que no hay una tubería tirándole agua todo el tiempo. Y sin fertilizar porque le falta el fertilizante. Sembrado. Quiere decir que colocamos... Es el estado en este momento. Quiere decir que colocamos la semilla. Y el efecto invernadero lo que veremos más adelante. Que es mejorar la efectividad o la rapidez con la que esto se produce. Vamos a colocar acá otra semilla más. Colocamos ahí maíz. Vamos a colocar acá patatas. Vamos a ir en orden. Vamos a hacer un huerto de cada tipo. En este vamos a colocar... Creo que esto es zanahorias. ¿Sí? Me falta limón. Limón, limón, limón. Ahí está el limón. Y acá vamos a poner... Los narco berry. Bien. Me quedó uno libre. Voy a poner zanahoria de nuevo. Si me preguntan por qué es simplemente porque estuve investigando. Y la zanahoria es lo que más... Les da comida y agua al mismo tiempo. Es la que mejor resultado tiene en ese sentido. Cuando la comen. Así que por eso voy a poner zanahoria de nuevo ahí. Y algo... Otra cosa que les quiero comentar. Que estuve probando. Una vez que ustedes fertilizan el huerto. Empieza a crecer y demás. No pueden cambiar rápidamente la semilla. Tienen que esperar que florezca. Volver a hacerlo. O sea, tiene un procedimiento. Así que decían bien qué tipo de semilla poner. Ya están todos los huertos. Los huertos podrían irrigarse. Por ejemplo, miren. Ahora se está irrigando por la lluvia. Pero si yo vengo a este huerto acá. Yo podría tranquilamente venir. Pasarle mi cantimplor a la bota de agua. Lo que sea. Le dan R2 para que el huerto use el elemento. Y van a ver ahora que estoy irrigado ya a 200. Subió un montón. Porque lo están irrigando a mano. Pero esa no es la idea. Vamos a hacer nosotros una tubería desde allá. Para que realmente lo irrigue. Estamos por ahora con la semilla ya lista. Y nos falta el agua. Entonces para el agua, gente. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos poner una tubería que vaya de acá hasta allá. Entonces, gente. Tienen que poner la tubería. Para la tubería lo primero que vamos a hacer es aprenderlo. Obviamente vamos a poner las tuberías de piedras. Son unas tuberías medias extrañas. No sé si tengo los engramas prendidos. Creo que sí. Y está acá. Tuberías. Piedra. Lo primero que necesitamos es esto. Esto lo que hace es tomar el agua. Esto es como una succión del agua desde el río. Así que necesitamos construir uno de estos. Y luego tienen tuberías rectas. Hacia arriba verticales o inclinadas. Yo nada más aprendí las inclinadas y las rectas y las hacia arriba. Porque no quiero hacer ninguna inclinación. ¿Por qué es esto? Porque son invisibles las tuberías. O sea, van a molestar en el mapa. Pero ustedes pueden traspasarlas. O dinos también. No pasa nada. Yo no sé cuántas tuberías vamos a necesitar. O sea, para allá supongo que serán por lo menos una vertical o dos verticales para que quede bien alto. Y unas cuatro supongo. A ver, vamos a probar. Vamos a hacer primero una horizontal que va a ser el IDS. Tubería recto. Tubería vertical. Vamos a hacer un par de cada una. Otro más recto, otro más recto, otro más vertical. Vamos a ver qué surge de esto, gente. La verdad que no sé. Primero voy a usar... Esto va a ser lo primero. Vamos a ponerlo acá en el acceso directo. Esto. Ahí, bien. Ahora, los que son rectos. Acá. Para más fácil manejarnos, ¿no? Y acá los verticales. Déjenme ver. A ver, empecemos con el tubo este de succión. Ah, ya trae un pedazo de tubería. Miren. Yo pensé que iba a ser un cortito ahí. Lo puedo poner acá. Si de acá me voy derecho para acá. Hago esto. Hasta acá y acá lo pongo hacia adentro. ¿No? Supongo hacer algo así. O podríamos hacer lo que quede en el medio de la puerta. Miren. Algo así, por ejemplo. Ahí. En el medio de esta puerta. Vamos a ver si está derecho. Algo así podríamos hacer y que vaya recto para allá. La verdad no sé. ¿Qué dicen? Igual estoy al revés ahí. Porque ven que la punta está del otro lado. Así que esto no se puede hacer. Tengo que darme vuelta. Vamos a colocarlo por el costado. Me parece que va a quedar más prolijo. Vamos a hacer así. Un poco de lag ahí. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo. Acá bien contra la puerta, como les digo. Total. Para esto no va a haber mucha historia. Ahí está. Esto debería de ahí. Eso que está ahí está chupando agua. Aunque no les parezca. Lo está haciendo. Acá si pongo horizontal. ¿Qué hace? A ver, va por la tierra. No me deja. Bien. Entonces vamos con el vertical. Eso fue el aire del servidor. Bien. Vertical. Y ahora acá vamos derecho hacia allá. Vamos. Sí, con el horizontal. Este es el 3, ¿no? Sí. Horizontal. Ah, son bastantes que vamos a necesitar, ¿eh? No, miran que me va a joder eso, ¿eh? ¿Me irá algo? Porque está justo desviado. Ah, no, miren, ¿ven? Como les decía, se puede poner traspasando todo sin problemas. Bueno, eso está bueno, ¿eh? Nos va a quedar bastante prolijo. Vamos a crear dos más, creo, hasta llegar a la mitad. Y después hay que poner un grifo o una especie de regador. Que no sé bien cuánto se necesita para regar todo el huerto. O sea, cuál es la distancia que abarca un solo regador. Tengo que llegar hasta acá. Me falta por lo menos. A ver. Hasta acá quiero llegar, hasta la mitad. Es pasando un poco, pasando la puerta. A ver, vamos a probar. Yo creo que ahí está bien. Y ahora hay que hacer lo mismo. No sé si puedo doblar acá. Me dejará doblar esto, a ver. No puedo doblar. O sea, para doblar lo que voy a necesitar. Creo que hay otro... Déjenme ver. Hay otro engrama que se aprende. Que es como una especie de difurcador. Que me va a dejar doblarlo. Es como una conexión. Obviamente no voy a colocar la canería. Si no más, es como un codito. Vamos a poner acá. Creo que con tubería va a estar bien. Tú. Y vamos a aprender. Este de acá, ¿ven? Esta X. Este es el que les he inclinado. Que no lo aprendí porque no lo necesitaba. Y este que está acá. Es el otro. Y vamos a ver si lo puedo aprender ahora. Eh, digo que va a construir. Estructuras. Tubería. Piedra. ¿Qué me falta? Piedra. No tengo nada de piedra. Vamos a buscar piedra a la base rápidamente. Tenemos hambre. Vamos a comer. Vamos, vamos, vamos. Y piedra. Tengo un montón de piedra, gente. Con el Dodicurus. Para mí un montón de piedra. Los que estuvimos tampeando en los últimos videos. Vamos a llevarnos... No sé. Creo que me llevo unos 200, ¿no? Unos 200 de piedra por las dudas. Vamos a fabricar esto ya. Y este que está acá es el grifo. ¿Qué me falta? Madera. Voy a aprovechar. Ya me llevo la madera. Para no pasar papelón de nuevo. Tengo que volver acá. Vamos a llevarnos... Llevo lo siguiente de madera. Después vemos. Construí esto. De peso estamos bastante bien. Y vamos a continuar. A ver. Vamos de nuevo para allá. Cerro la puerta. Sí, bien. Rápido. Acá estamos otra vez. Entonces, vamos a continuar. Yo creo que acá tenemos que colocar este bifurcador. Este. Vamos a hacer cagada. Bien. Es como un cañón cruz así raro. Ahí está. Y de acá sí podemos tomar. Bien. ¿Servirá esto, gente? ¿O será mejor hacerlo subir? Yo pienso que está muy bajo, ¿eh? Vamos a hacerlo subir un poco más. El vertical es este. Construimos uno más. Queda bastante prolijo dentro de todo, ¿eh? Porque quedó por el costadito. No jode mucho. Dentro de todo. Tampoco la perfección. Es la primera vez que lo hago esto, ¿eh? No se crean que estoy pro con esto de la irrigación. No sé si yo irrigo ahí directamente. Si llegará. Vamos a poner uno más por las dudas. Y que esté tipo en el medio de todo. A ver si con eso llego irrigar a todos los... Ahí. Y acá tendría que poner el grifo. O la canilla. Hablando en argentino. Esperen. Vamos a poner la canilla acá. Esto. Espero que llegue. Caso que no... Bien. Gente. Si hay algo mal, de acá agua no caería. Entonces ahora si se fijan acá... Si se fijan acá es que dice irrigado ahora. Porque ahora sí tiene el agua. Y esto de acá no sé si llegará o no. Irrigado. Irrigado. Perfecto, gente. Nos alcanzó para los seis. Ven que ocupa bastante lugar. Es bueno que acá también pueden tomar agua si quieren, ¿eh? A ver si me equivoco. Pueden beber agua. Y si quieren también pueden... Miren. Ah, no me deja. No, no me deja. Pero tiene un inventario esto, a ver. Ahí está. Pueden, si quieren, colocar su cantimplor acá. Y se llena de agua. Un detalle. Por si están lejos de la costa es bueno que lo sepan, gente. Pueden llevar agua hasta su casa de esta manera. Entonces ya tenemos todo. Irrigado y con semillas. Lo que falta ahora es fertilizarlo, gente. Entonces vamos a hacer el fertilizante. Mira, me estoy sorprendiendo, ¿eh? Qué groso que quedó esto de la cañería. Bastante bien, bastante, bastante bien. Bueno. No me acuerdo cuántas usé para poner en la tabla ahora. Si no ven de cuántas usamos es porque no me acuerdo, gente. Les voy a hacer la cuenta de nuevo. Y les voy a decir cuántas usamos de cañería. Igual no es mucho de piedra. Creo que lleva 7 o 9 de piedra cada cañería que hacen. Es prácticamente nada, gente. Lo pueden hacer fácilmente. Vamos a cerrar acá. Bueno, lo que nos falta ahora, gente. Con el compost es lo que es fertilización. ¿Y cómo hacemos el fertilizante? Bueno, ¿se acuerdan de los primeros capítulos? Cuando también vamos a Babe, nuestro fio mía. Que yo les dije que lo usamos para que cague. Bueno. Es hora de dar una utilidad. Lo primero que tienen que hacer para el fertilizante es colocar este compost bean. Que yo ya creé. Lo voy a colocar cerca acá de Babe. Porque va a ser totalmente para él y para nadie más. Miren todas las mojas que hay ya ahí. Bien, contra acá para que no moleste. Ahí. Y en este compost bean lo que tienen que colocar son 3 cacas de animal. Acá ya hay una, miren. Bueno, desapareció. 3 cacas de animal iguales. Cualquiera, pero 3 iguales. Y 50 de paja. Vamos a colocar, por ejemplo, 50 de paja. Y ahora vamos a hacer 3 heces. Y con eso van a ser un fertilizante. Tarda 50 minutos en hacer el fertilizante. ¿Y cómo hacen para que el fio mía este cague? Que es para lo que lo tenemos. Bueno. Lo que tienen que hacer es darle de comer a Steamberry. Yo tengo algunas acá farmeadas para mostrarles. Cómo es que se hace. Las tengan en la heladera. O sea, cualquiera. El tipo metió a Steamberry en la heladera. Pero bueno. Era para poder mostrarles a ustedes esto. Yo me llevo a Steamberry para acá. Vamos a cerrar esta puerta. Con todo el cuidado. Ahí estamos. Bien, están nuestros dedikurus. Ya están bastante alto, eh. Venimos al inventario del fio mía. Y miren esto, gente. Esto es mágico, eh. Uno le da esto como laxante. Yo se los voy a mostrar. Miren, lo pongo acá. Miren esto. Miren de fondo, eh. Miren, miren, miren. Miren cómo se apila toda la caca. O sea, ahí realmente se pone a cagar. Bueno, de esa manera lo hacen cagar. Literal. A al fio mía. Hasta incluso ustedes podrían poner semillas de Steamberry en un huerto. Y tienen todo el ciclo, ¿entienden? Con el fertilizante cosecha más Steamberry. Con el Steamberry es el fertilizante. Y ahí tienen el ciclo hecho. Vamos a colocar las tres esas acá. Hay que esperar bastante tiempo. Ahora son, creo que son 50 minutos reales más o menos, gente. Para que se haga un fertilizante con esto. Ustedes, si quisieran, podrían colocar también 50 más de paja acá. Y tres veces más. Es todo lo que les entra. Fíjense en más lugares. O sea, si colocan tres veces más. Y 50 más acá de paja. Les queda un lugar libre nada más. O sea, que hasta de dos fertilizantes pueden hacer. Pero igual no se hace simultáneo. Si colocan 100 de paja y 6 cacas. Va a tener que esperar 100 minutos. O sea, es de a uno que se hace, lamentablemente. Como esto tarda demasiado, gente. Vamos a esperar un poco. Voy a hacer un corte en el video. Y voy a volver cuando tengamos nuestro fertilizante ya terminado. Bueno, gente. Acá estamos de nuevo. Ya se terminó el fertilizante. Pero es un problema. Lo saqué de acá del compost bin. Y no lo pude ver a poner. O sea, no deja poner ese fertilizante. Solamente pueden poner paja y heces. Como ven, estuve un montón de tiempo. Acá todavía me quedan un poco de paja y algunas heces. Porque estuve haciendo fertilizantes uno para cada huerto. O sea, tenemos seis ya. Seis. Tarda más o menos en los controles. Y tarda eso. Entre 40 y 50 minutos cada fertilizante. Lo que pasó fue que volví acá y tenía uno de estos creado. Y ya no estaba más la paja ni la caca. Vamos a dejar creando más por las dudas. A ver si tal vez para el final del video pueda mostrarles que no creo. Porque tarda demasiado. Me falta una caca. A ver, cagaste. Sí, acá está. Vamos a agarrarla. Ahí está. Vamos a colocarla acá. Pero bueno, sepan gente que simplemente es dejarlo acá y no hay que hacer absolutamente nada más. Ustedes se van, vuelven y hay un fertilizante adentro. Espero que les mostré. Ya quedamos seis. Vamos entonces a poner uno en cada huerto por lo menos. No sé cuánto tiempo dura cada fertilizante. Eso la verdad que habría que hacer la cuenta. O habría que buscar en la wikipedia, ¿verdad? Vamos a colocar los fertilizantes uno por uno entonces. Vamos a empezar con este. Hay que simplemente colocarlos en el inventario. Y ven que ahí dice fertilizante 5.400 y irrigado agua. Y ya está germinando ahora la semilla de maíz. Vamos a hacer lo mismo en este otro huerto. Vamos a colocarlo uno por uno en todos. Para la racoberry. Para la zanahoria. Ustedes podrían colocarle muchísimos más fertilizantes, creo. O sea, pueden llenar todos esos slots con fertilizantes si quisieren. Para que dure más tiempo y no tener que estar viniendo a ponerlo. O sea, todo esto que está acá. Si tienen 10 espacios en total. Pueden colocar fertilizante. Según tengo entendido. Mira, ya está creciendo algo. A medida que ustedes. Que esto se genera. O sea. Uy, ¿qué pasó? Ah, desapareció porque está creciendo. Ven que está irrigado y germinando. ¿Qué pasa con esto, gente? A medida que se vayan creando, por ejemplo, acá. Que son las patatas, creo. A medida que vayan yendo patatas. Usted viene al inventario. Y van a tener acá. Patatas. Y algo importante para aclarar. ¿Qué es lo que pasa? Que con una sola semilla. Ustedes crean un montón. Por ejemplo, por ahí con una semilla de zanahoria. Sacan, no sé, 300, 400 zanahorias. Es un montón. Porque si no dirían. ¿Para qué hago todo esto? Para poner arcoberry. Si las puedo farmear fácil. Bueno, así crean un montón. Un montón. Y mientras que estén en la planta. O sea, cuando se creen. Mientras que estén acá en la planta. Duran muchísimo tiempo más. Una vez que las sacan de acá. Por ejemplo, acá tenemos. Esto creo que es. No sé. Limón. Yo vengo acá. Tengo limones. El limón acá dura un montón de tiempo. Si yo saco el limón. Ya no puedo volver a ponerlo. ¿Está bien? O sea, ya. El limón. Una vez que lo arrancan. Es como si lo arrancan del árbol. No pueden ponerlo en el árbol. Lo que no sé. Si puedo poner semillas de nuevo. A ver. Ahí las semillas apareció. No, se me va a dar acceso directo. Vamos a ver. Con X apretado. No, ven. No se puede. Hay que estar esperando. Y ven que tiene el fertilizante un número. 53.952. Ese 53.952 va a ir bajando y decreciendo. Hasta que se quede sin fertilizante. Sin fertilizante o sin agua. Esto va para atrás. O sea, se para el proceso. Hay que arrancar de nuevo. Así que ven ahí. Ya está germinando todo de a poco, gente. Esto de acá no sé por qué no. Está irrigado. Fertilizado. Todo debe ser por el tipo de semillas que colocamos. Las narco berry. Me parecen raras que no. Que no hayan aparecido. Porque si apareció el steam berry. Que es este de acá. A ver. ¿Este era el steam berry o qué era esto acá? Esto es pan o patata. Esto es zanahoria. Y ahora también es zanahoria. O sea, debería ser igual, ¿no? Uno que otro. Déjenme ver. A ver qué pasa. La semilla desapareció. Sí. Bien, es el procedimiento, gente. Hay que estar esperando nada más. Así que esto es todo, gente, acá. Yo lo que voy a hacer en este baúl acá es colocar fertilizantes. Y obviamente las semillas voy a dejar. Para ir sembrando nuevamente las cosas que vayan naciendo y ese tipo de cosas. Por eso hice este armario acá nada más. Para poder tener todo lo referido a nuestro huerto. Nos falta todavía lo que es el efecto invernadero. Que está a 0%. Que si lo colocan en la mejor opción que es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, en la mejor. ¿Cómo les puedo decir? En el tamaño más eficiente. Que es 3x3 lo que estamos haciendo nosotros acá. Van a tener 300% efectividad. O sea, va a ser 3 veces más rápido esto. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo, gente. Porque todavía nos falta farmear muchísimo cristal. Tengo que ver dónde sacarlo. Y mostrarles a ustedes también de dónde se saca el cristal. Para que lo podamos hacer juntos. Así que bueno, gente. Como les digo siempre. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Déjenme su like en modo de apoyo al canal. Al video. Y a la serie de Ark Survival. Que la verdad es una serie que me tiene muy emocionado. Es un juego que me está gustando muchísimo. Si no te gustó el video. Dejame un dislike. Pero dejame en los comentarios por qué no te gustó. Así yo trato de dejarlo para mi próximo video. Cualquier sugerencia, comentario o duda que tengan sobre los huertos. También lo pueden dejar en los comentarios. Nuevamente. Espero que te haya gustado. Suscríbanse al canal para tener muchas más novedades. Y nos vemos en el próximo video.